Amor Conoce la razón, más se me ha hecho imposible borrarte del corazón. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber si me has echado al olvido. Amor te sigo queriendo y ya debía olvidar. Mas pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde te has ido? Quiero saber si me has echado al olvido. Amor te sigo queriendo y ya debía olvidar. Mas pasará mucho tiempo y te seguiré queriendo.